Hola a todos y todas, hoy os traigo mi TBR del Disney Vivazón y vamos con el vídeo. Bueno, este es un ridazón que tendrá lugar en el mes de septiembre, está organizado por María Ángeles de Marrits, os dejaré el link al vídeo aquí abajo en la cajita de descripción. Y bueno, hay varias categorías y tú puedes escoger las que quieras, desde una hasta todas las que haya. O sea, solo hay una única premisa, y es que es obligatorio leer el libro grupal, que es de la categoría Disney, que es un libro favorito o el libro de nuestro autor favorito. Y bueno, yo en este caso escogí, lo tengo aquí con posi para acordarme de qué categoría era cada uno, escogí Drácula de Bram Stoker en esta edición. Es uno de mis libros favoritos, hace mucho que no lo leo, y adquirí esta edición que viene ilustrada. Aquí podéis ver una de las ilustraciones. Y bueno, pues me decidí leer este como libro grupal. Luego, en el resto de categorías, por ejemplo, en la categoría de canciones, hay una que es de Hijo del Hombre, de Tarzán, que había que leer un libro final de saga, trilogía, biología, entonces yo he decidido leer La Madre de Fiona Barton, que es la segunda parte y última de La Viuda, para terminar esta saga. También en el apartado de canciones, he escogido la de Supercalifragilístico Espialidoso, que había que leer un libro con un título con más de diez letras, y yo he escogido este, de Pesadillas, el misterio de los hombres, luego de Rell Stein. En la categoría de villanos, he escogido a Olaf, que había que leer un libro de menos de 150 páginas, y he escogido Campamento Espectral, que tiene 135. Bueno, no lo he dicho, pero no se puede repetir un libro en varias categorías. También en la categoría de villanos, he escogido La Reina Malvada, que había que leer una primera parte, una saga, trilogía, lo que fuera, y yo he escogido Electro, de Javier Los Casimano Carvajo, porque ya está publicada la trilogía, y si pues me interesa, pues la sigo. En la categoría de personaje masculino, he escogido a Taron, que es de Calderón Mágico, y habrá que escoger un libro que tuvimos en nuestro tibial desde hace mucho tiempo. Yo he escogido uno de los más antiguos, que es del año pasado, 2018, que son Alas Bajo las Aguas, de Rosa Valle, que además lo tengo dedicado, y bueno, es uno de los dos más antiguos que tengo del año pasado. En la categoría también de personaje masculino, de John Smith, había que leer un libro que creíamos que tendría cinco estrellas, y yo he escogido Largo Pétalo de Mar, de Isabel Allende, ya que todos los libros de ella creo que tienen cinco estrellas. Más. En Personajes Masculinos también escogí a Eric, y había que escoger un libro donde predominara el color blanco. Y bueno, yo he escogido Olvídate del resto, de Manu Carvajo, como ves está sobre fondo blanco y tiene muchísimo blanco. Y ya por último, como personaje femenino, el único que he escogido este año es La Bella Durmiente, que había que escoger un libro azul o rosa, o rosa y azul. Y yo he escogido este, como ves tiene muchísimo azul, y es el Expediente Ananda, de Nacho López Yandres, y además es bastante finito. Bueno, hay muchísimas más categorías, yo os digo, se puede escoger desde una, que es el libro grupal, hasta todas las que queramos, o solo quedarnos con una. Solo se puede leer un libro por categoría, no se puede escoger un libro para cubrir varias categorías, es en el mes de septiembre, y eso os dejaré aquí abajo en la cajita de descripción, el link al vídeo de Marvitz, de María Ángeles, para que lo podáis ver, y ver todas las categorías. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribís a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.